Este es el primer avance informativo de Todo Deportes de Prensa Libre para este miércoles 16 de marzo de 2016. En la portada principal que se publica este día, sobre estaré la nota con el volante guatemalteco Marco Tulio Rivas, el jugador del equipo de municipal que aparentemente sería uno de los elegidos por Walter Enrique Claverí para cuidar el medio campo del equipo guatemalteco en el partido contra la selección de los Estados Unidos del próximo 25 de marzo. El equipo nacional continuará trabajando a partir de este día con doble jornada de trabajo por la mañana y por la tarde. En el fútbol internacional la FIFA admite sobornos en elección de mundial y le pide fondos a los Estados Unidos. Al tiempo que reconoce por primera vez la compra de votos en elecciones para las sedes de los mundiales, la FIFA también quiere reclamar las decenas de millones de dólares que percibió por los sobornos y que fueron incautados por los fiscales de los Estados Unidos. El ente rector del fútbol mundial remitió ayer un documento de 22 páginas a la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Nueva York para reclamar la devolución de gran parte de los 190 millones de dólares, ya abonados por responsables del mundo del fútbol y del marketing que se declararon culpables en un vasto caso de corrupción. Es probable que las autoridades estadounidenses recauden decenas de millones de dólares más cuando se conozcan sus condenas, que podrían llegar a de más de decenas de responsables ahora acusados, pero que se han negado los cargos por soborno o luchan contra los procesos de extradición. En información de la Liga de Campeones de Europa, el entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha citado a 18 futbolistas para el partido de hoy en el Camp Nou contra el Arsenal, una lista en la que se cae el sancionado Gerard Piqué y los lesionados Rafinha y Sandro. El Barcelona se juega el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones ante un rival al que ya derrotó en la ida dos goles a cero en Londres. La lista de los convocados para el partido contra el Arsenal, en Alter Estejen, Claudio Bravo, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Dani Alves, Arda Turán, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Lionel Messi, Neymar, Mascherano, Bartramonir, Jordi Alba, Sergio Roberto, Alex Vidal, Tomás Bermelen y Jeremy Mathieu. Y la policía ha detenido a seis seguidores del PSV INDO en Yolanda después del partido disputado contra el Atlético de Madrid porque causaron desórdenes públicos, daños en vehículos y agredieron a varios ciudadanos con lo que se cruzaron en la Puerta del Sol y lugares aledaños. Han informado a la agencia de noticias F, fuentes de la investigación. Las detenciones se practicaron después de que a eso de las 11.30 de la noche un grupo de seguidores del equipo holandés saliera de los bares del centro de la capital de España en los que había visto el partido al quedarse sin boletos, unos 200 de ellos, y comenzaron a increpar y a gritar y a golpear a cualquier persona que se les atravesara, incluyendo vehículos a los que causaron diferentes daños. Según las mismas fuentes, los seis arrestados también son seguidores del equipo de fútbol y originarios de Holanda y que antes del partido también habían protagonizado otro altercado con unas mujeres indigentes de origen rumano en la Plaza Mayor a las que jalonearon e insultaron mientras les lanzaban monedas y billetes. Para más información, conéctese a las redes sociales de Prensa Libre. Continúe en Twitter, arroba tododeportes-pl, y continúe en el Facebook, como Tododeportes P. En internet En internet En internet Gracias por ver el video